Ven a disfrutar al máximo al Balneario El Paraíso, donde podrás relajarte en su jacuzzi al aire libre, alberca, áreas verdes y área de juegos para tus niños, haciéndolo un lugar perfecto para disfrutar con tu familia y amigos. Además, podrás disfrutar del sazón de su comida, con una gran variedad de platillos como nachos, papas fritas, hamburguesas, nuggets de pollo, alitas, hot dogs, sandwich, caldo de camarón, cocktail, mojarras fritas y almojo de ajo, pechugas empanizadas, fajitas de pollo y sopa de mariscos. Y por si fuera poco, contamos con salón para tus fiestas. Nos encontramos ubicados en el libramiento, enfrente de la unidad deportiva de Palmar Chico, Amatepec, Estado de México. Ven y disfruta del Balneario El Paraíso, un lugar que no puede faltar en tus destinos para disfrutar al máximo. Balneario El Paraíso.